y un 6 de picas algo de eso y podemos raisear ese tamaño es muy jodidamente raro pero espera, ¿por qué dices que es un tamaño raro? comencemos por el principio vamos a estimar que la ciega pequeña ha apostado prácticamente todo su rango a tamaño pequeño esto podemos intuirlo, uno, por ese propio tamaño ya que puede apostar todas sus manos sin perder demasiado de V y por todo lo que llevamos de heads up sabiendo que casi siempre apuesta y apuesta a tamaño pequeño esto es importante para remarcar el rival está apostando a otro tamaño sus mejores manos si estuviese apostando, por ejemplo, sus top pairs, top kickers, los sets y algún draw ya sacaríamos de la ecuación esas manos llegando al turn tras haber apostado pequeño en el flop si una mano está solo en bet grande no puede estar también en la rama del árbol de bet pequeño una vez llegamos al turn tenemos la dama de corazones que completa escaleras en la distribución de equity podemos ver como el rival, la ciega pequeña, tiene mucha más ventaja en la parte superior manos por encima del 75, incluso 80% de equity pero nosotros tenemos range advantage es decir, nuestro rango en global tiene más equity que el suyo ¿y por qué sucede esto? porque hemos foldeado lo peor en el flop tenemos mucha mano media el rival retiene todas las peores pero tiene todavía las mejores si vemos la solución a primera vista podríamos pensar que el 67% sería una opción perfectamente posible y de hecho lo es pero vamos a darle todas las opciones posibles al solver para ver si hay alguna que prefiere más que otra vemos a simple vista dos grandes bloques manos que quieren apostar más del bote o prácticamente el bote y manos que están entre el 75, 67 y 50% del bote dividamos estos dos grupos y unámoslos unamos estos dos grupos en un tamaño intermedio como pueden ser 70% y 130% del bote tenemos aquí los dos grandes bloques y lo primero que deberíamos plantearnos es ¿qué mano quiere jugar a qué tamaño? a priori el tamaño más fuerte querrá hacerlo con manos que quieran stackearse en river como pueden ser escaleras, sets, dobles parejas y over pairs ya que han bloquean los combos de call de top pair algunos faroles como no podría ser de otra manera como j4, 10-4 pero la magia en este caso viene en que si nos fijamos dentro de las mejores manos como doble pareja set y escalera más de la mitad de las veces están apostando al 70% y esto nos lleva a plantearnos una pregunta estamos en un escenario de b-size es decir, el rival tiene dos tamaños ¿realmente está apostando sus mejores manos al 130% y al 70%? ¿o es más probable que al 70% esté apostando sobre todo manos como segunda pareja, tercera pareja y low kickers de la top pair? esto es lo que marca grandes diferencias cuando estáis jugando en uno contra uno estar pendiente de los tamaños que utiliza el rival y explotarlo a tope contra un 70% apreciamos que nuestro rango tiene un 4% de raise poco despreciable con manos como escaleras con bodros como nuestra mano y un 10-3 suited lo que vamos a hacer ahora os va a encantar vamos a quitarle todo el 70% del rango vamos a añadir manualmente las manos que estimamos que el rival podría estar apostándonos en esa situación en ese torneo un poquito de segunda pareja un poquito de tercera pareja y algo de top pair sin kicker para no pasarnos en proyectos vamos a meterle simplemente el 25% de proyectos de color proyectos de escalera y gutshot aunque yo estimo que pueden ser algunos más con la solución de nuestra estimación apreciamos como pasamos de un 5% de check raise en todo el rango a nada más y nada menos que un 44% que si bien no llegaremos a este número nos sirve para entender un claro mensaje ante desviaciones del rival tenemos que desviarnos muchísimo una vez llegamos al river en un 8 de picas nuestra mano está ganando más de 4 veces sobeando que si jugase check en términos de V obviamente es algo ficticio pero orientativo pedazo de gordo por lo que tómatelo de esta manera como un aprendizaje según esta simulación entendemos que el rival va a foldear un 38% yo estimo que una persona normal en un torneo en premios va a foldear mid pairs y algo de top pairs ponedos en situación y decid si pagaríais todas las dama x dudoso rey x muchos foldearíais el 100% de ellos una vez tenemos creado la estrategia vamos a poner la prueba jodas tiene sentido blufearla yo creo que si vamos 3 2 vamos otro 10 no tío más checolare que nos luce j high 10 high vamos hostia Winamax Championship 250 euros es go chicos vamos a ganar esta mierda warm doucher no es ni puta de quien es vamos a manquearle esta mano wow pues es bueno este tío una vez bueno entiende lo que tiene que hacerse vamos a faltar pequeña para que nos paguen todos los 3x 8x peores 8x pagan medio bote también quizás podría ir por medio bote no me gusta más vamos a chequear turn voy a intentar jugar de rápido por igual está menos acostumbrado a que llegue tan rápida a la acción no tenemos nueve ni diez ni jotas lo cual mola bastante tiene unos cuantos a x de llamantes y de corazones sobre todo al 6 que hemos hecho pero creo que el rey 8 puede entrar perfectamente en el rango de col ahí está la acción este ya tenemos charla eh chicos esta mano no estoy seguro que entro lo que entro veis J2 con la J de diamantes vamos a chequefoldearla vale vamos a chequearla en el turn vamos a chequear si vamos por el civetinho y hacer un buen bote con esta mano ronda 3 torneo heads up cobran 5 cobra quinta ronda con back to the street imagino que col y no quiero bluffearme a skype tiene buen value contra sus eh sus bluffos buena equity está polarizado osea que realmente en el river va a decir tengo jx o no tengo absolutamente nada y jx que haya veteado grande flop que chequee turn no tiene mucho sentido porque sus jx que han veteado grande flop rasca mucho value de mis 7-10 de mis 8-9 de todas mis jx de muchas manos tío creo que se la voy a bajar oh dios triveteamos esta por la puta cara no por la puta cara no porque si holy fuck vamos a ir por un 20% si lo echaras con alumnos es otra cosa que me gustaría hacer pero es que no me da la vida hay tantas cosas que me gustaría hacer y tan poco tiempo en el día a día raise en flop tú ah no puedo foldear la topper puede haber algún blufillo randomete guay tipo rey 9 sin diamante alguna cosa así ese turn para él es absurdamente malo nosotros no vamos a blufear no podemos value vetear así que tenemos un check bastante claro y si vetea pues decidir si apagamos o no nice oye este tipo es bastante sinvergüenza sinvergüenza me gusta vamos a checar dos es no quiero blufear todavía y tampoco en river si te damos trips en el torneo este wow no trivetea ochos no lo sé cuando tenemos equipo size pequeño multiweight hay que trivetear bastante light diría y ochos digo que digo que es puro puro bueno igual puro trivet no pero que vamos a pagar raise 75% looks very fucking nice y aparte con diamante y trébol pues mola bastante hemos remontado es lo que la desventaja que teníamos y bueno vamos a ver este tipo no rey sea vamos con el trivet vale eh situación absurdamente mala 8 6 5 flash draw vamos a chequear nuestras J aquí tiene sentido ir por un tamaño muy grande no tiene sentido el punto daño pequeño eh tener en cuenta que aquí manos por ejemplo como nueve es más es lo que va a querer apostar manos como single pairs no tienen apenas sentido apostar osea podrían apostar para hacer foldar alguna overcar sin sin back to flash ni nada de esto pero y aquí creo que tenemos un decente check call la verdad bloqueamos un J7 de diamantes que puede estar jugando así perfectamente bloqueamos a 7 que también está jugando así y nice pot vamos a pagar flop a una cibetour de auténticos sinvergüenza eh pero no puedo chequear esta tengo que chequear y se darla o nada a veces 35% otras OR tiene rey highs para pagarnos vamos a ir por la blocking nos paga todos los rey highs del mundo yo creo 2 es también 8-6 straight vamos por el tercio y que rey se vea que piense que estoy cibetando el 100 y que me puede donk donk de medio bote el cerdo 6 de tercio y le hago un 2,5x no sé si tiene mucho sentido a ver es que el SPR se nos queda muy 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 val porque ahora yo puedo hacer 50% puedo ir all-in puedo hacer 65% creo que tengo que ir all-in una vez me paga el raiys en el tour lo que pasa es que esta mega nooteado esto y el tipo es bueno entonces no se me va a bajar pero bueno vamos a esperar que sí 7-3 7-3 me gusta 7-3 con un 3 de corazón pero hay que rasear el tour Vamos a empezar a limpear con 35 lines deep, check, check, tenemos value, jodido value, bueno no, está bien, está bien, a medio bote nos pagan algunos rey x, 3x, 4x, está bien, lo que pasa es que, lo dicho, es un tío que parece que se mueve bastante en lo que es dentro de la 100, entonces va a cambiar tamaños, cambia tal, entonces va a entender que hay una sport poco lucada, pero bueno, que ya llevo por valores, aquí vamos a jugar race, check, tiene un montón de manos mejores chequeadas back, queremos polarizarnos mucho, vamos a check race, a ver, contra todos los rey x perdemos, pero eso nos jugaría un pot, sabes, contra todo el resto de manos, porque claro, tened en cuenta que igual te saca, empiezo con una poker que te da blufea, etc, etc, pero bueno, esto lo puedo hacer con dama x, en verdad, no debería, con as x tengo que pagar, o sea, si quiero ganar de esas manos, pues para eso me dejo rey high, es al check call y está la URT, o sea, no tiene sentido, muy mal jugado, eso es de estar ya, pero bueno, que no pasa nada, que hay que naturalizarlo, que llevo 4 horas y 20 de sesión, sin parar de hablar, o sea, estoy reventado, y no pasa nada, mientras tengas un desliz, te des cuenta que es cuando estás desconcentrado y te des cuenta lo verbalices y digas, seguimos a por la siguiente, ya está, es normal no pensar igual la primera hora que la última, lo que no es normal y lo que no está bien, es negarse a esas cosas, vamos a limp-colear en vez de open-raisear, no me gustan muchos spots que se generan, vamos a chequear y balu-vetear en el tour, porque nos paga todos los reyes 8, reyes 6, reyes 9, etc, etc, y vamos a abrir en otro torneo a XJ, mal river, bluff catchable, bluff-raiseable, vamos a bluff-raisear, tipo, si me hace 4 ciegas o así, 10, y bloqueamos stretch, bluff-raiseable... bloqueamos 8 y 9 y corazones, y vosotros si fuerais él, querríais bluffear ese 6, a overbred, para que para hacer foldar a 4X, no, verdad, bluffaríais a 5 blind así, como tenemos limp, como no tenemos sólo R, podemos limpiar estas manos tan terribles, de hecho seguramente con antes debamos limpear el 100%, voy a chequear porque el spot que se genera cuando bt o me paga, Girola straight y tal, es terrible Sin embargo en The Lion, pues ya consigo Falls, alguno interesante, pero realmente Ninguno, voy a givapear esta mano A la verga, eh, eh, eh Ah, ya he pasado de día Let's fucking go ¿Esto cuándo es? Hemos pasado de día en, segundo periodo El 3 de septiembre, o sea, hoy a las 8 Oye, Siri Recuérdame mañana A las 7 y media, que tengo el día Dos del torneo Este como en concreto, vamos a vetearlo Pero si no, aquí estaría Checando más antes de mis dama, puede ser que esté Overchecked de irseando contra 6 grandes No es mal combo, eh, para ir a Olim O sea, para hacer PTT Vamos a ir por ello, chicos Si cae un corazón, un 8 O un 10 Nice, vamos Vamos por el trigger con Array Fuck Warm Doucher O sea, español Warm Doucher Como un nombre muy Muy de broma español, ¿no? Vamos a darle a la turn Que jhide hacemos foldear Hacemos foldear J7 Un poco más Bueno, hay veces que digo la primera parte de la argumentación Y luego la segunda me la callo Por eso hay veces que parece como que me contradigo, ¿no? No, pero estoy pensando que hay alguna más Y que aparte hay unos cuantos rejais con undercards que foldean Pero por eso hay veces que en los shorts Parece que digo como todo lo contrario a lo que he hecho Pero porque, pues pienso en mi cabeza Y tal Aquí voy a tener prácticamente 100% de probe Doble, vamos a tener que valvetear yo creo A ver, 8x yo creo que me lo baja No, es muy complicado Me lo baja 8x Vamos a checolear mejor Vamos a checolear y que nos buce jhide 10hide Vamos, hostia Let's fucking go Check call medio bote para abajo Check fold dos tercios más Check call dos tercios para abajo Check fold para arriba Medio bote call Y estamos en prácticamente bottom range Es decir, estamos en lo peor que nos llega Así que vamos a meterle un tortón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos ISO all in Vamos rey 10 Otro 10 Otro 10 ¡No! Tío Fuck No, nos venimos abajo Ah, es que me va a jugar muchísimo check pull Vamos a chequear back Que por otro lado Nada, vamos a chequear Vale Creo que voy a chequear back en el tour también Bueno, no Porque cuando completamos No tenemos nada de implícitas Pues es un spot que me tengo que cortar muchísimo en el river Vale De puta madre Estoy por sobrearle, tío ¿Cuántas veces tiene un 5 jugando así? En la puta vida Vamos a ir all in ¡Vamos! Y tú callarte El choca 2.0 Pues admiración Sí, 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 sí Porque por algo le ves Pedazo de crack Y por algo me estás viendo bien Fiera Piensa sobre ello Vamos a chequear esta Godshot Voy a racear Te deseo que foldee Creo que pueda foldear La verdad Aunque normalmente Creo que prefiero aquí sin pica Justamente Y con pica pagar Bueno, no No, tiene más sentido con la pica Ahora sí Está pensando si justo aquí Querría invertirlo Que siempre va como más rodado de equity Vale Podemos continuar Vale Tenemos una mano que es absolutamente terrible Pero hay un montón de manos Que nos va a foldear Lo más que es lo que vamos con el número de corazón Me he hecho corazones y tal Pero tiene todos los Reyes 7 y tal Sí, yo creo que podemos atizar otra No tiene tantos 4x En su rango O sea, 4, 5 4, 2 Fold Reyes 7, reyes 8 Fold Oh, fuck Yo creo que vamos a ir all-in Sin picas, chicos Si la lleva, la lleva ¡Vamos! Tú Disfrutando Y yo sonriendo Porque tú estás disfrutando Dios, es que como juego headshot Vamos a jugar lim-call A ver, si nos meto un rey x peor All-in Todos los rey 6 off Va a meter cualquier rey x off Entonces mola bastante Nuestra mano paga muchos turns No quiero jugar betfold Vamos por el check Vamos a value vetear, ¿vale? Porque 3x está muchas veces veteados Pero tiene Tiene muy pocos rey highs Vamos a chequear Y ese river es muy bueno Porque va a farolear un montón Pero tiene muy pocos 4x Porque sus 4, 6, 4, 2 y tal Han apostado siempre en el turn Así que coges Te follas ese j9 Y me lo zampo Y te la snapeo Con el rey ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo Cómo te la has snapeado? Antes de que siquiera Tú te pares a pensar Si tienes que brufear O no ese river Y call Vamos a la siguiente ronda Una dama Un 6 Oh, fuck Joder Ya van 2 solins Contra este perdidos Vamos, solín Con rey 10 off Vale, 10 10 Devuelven verás Jotama Oh, Dios Que puta Se pone por delante Vamos a ir por un size Medio O sea, tercio Porque quiero balugetear Super fino Vamos a chequear back A ver, podemos Blufear, la verdad Bloqueamos dama 5 Y dama 2 Que mola bastante, tío Vamos a chequearla Vamos Fold Fold Vamos Dios Mío Gracias a vosotros Por esos comentarios Cariñosos siempre Y apoyar tanto el contenido Creo que rey 8 off Aquí tiene que ser olin No estoy seguro Vamos a chequearla Esto es tu fondo Mal, no se puede Vamos a chequear Va a abrir el pared Para blufear Hombre, lo que hemos Todos los faroles De 7 Que 7x, 9x, 10x Que es muy relevante Tenemos manos mejores De momento No ha blufeado Demasiado Tiene disponible Los diamantes Que quieran Pero porque va a hacer De ese tamaño Es que la típica Triquiñuela Nada Tiene suficientes combos El rol de farol Nice hand Vamos por el rol De farol Goldea Vamos por el bet Enano Aquí tiene sentido Uh All in 10 El contra tu 6 10 Un 10 Un 10 Un equipo de regular Que no seamos Cuán bueno el lag Vamos a chequear back esta mano, bloqueamos bastante sus folds con 6 de tebles, 4 coracciones y más, vamos a derallar y vamos a derallar a river, porque en el tour básicamente nos está foldeando 8x y a saber entre holds y tal, conseguimos fold de 7 highs que foldear en river, sin embargo rey high nos foldea en river si chequeamos back en tour, ahora incluso foldea 10x, osea que esta es la fombo, straights obviamente, ahora si creo que la morfología de los valores de la mayoría de la peña, al menos aquí, no va a ser tanto como debería que son full on equities y van a meter más como J10, rey 10, etc y sus hermanos tienen muy seguros contra mi mano, entonces pues prefiero overfoldear un poquito porque el linealizó un poco más fijado, lo cual te permite también overfoldear cuando completan straights en river, tipo rey J10 y tal, pues puedes chequefoldear bottom set, sabes, osea no se si bottom set, osea, aunque perdiésemos en este, habría sido un torneo de guapo, dama high vamos a darle a tour, que nos folde en sus dama 8s, dama 10s, dama Js, etc, en este tour, sus dama x que nos ganan van overbetear, no se si overbetear, no tiene porque overbetear, pero vaya 6 grande, no tiene sentido, si veo 33% aquí, digo será, buen rival, pero no lo hace y está bien, nosotros podemos tanto chequear como, como apostar, como es un rival que mete bastantes overbets y tal, voy a chequear porque él puede bluefear en rivera 2 por pot, diría, más que otros rivales, vale, por lo que he visto en otros headshots, ahora desgraciadamente tiene muy poquito con lo que pagarnos, vamos a ir por un 60 y pico por ciento, por los 2x, rejejáis, no de x, mi honor per, vamos a jugar check call turn, si no 75 en la mayoría de rivers, en dama x podemos ir por la blocking, en las x podemos ir por el check call, pero vamos todos otros de 4 5 4 7 briquean y bloqueamos los 6 trades de 8 7 pero no utiliza un tamaño enorme yo que podemos ir por el col en el rey vamos a poner reis vamos a poner reis o bien vamos hostia y ha puesto la contienda de mi lado si lo feas esa mano tiene que ser a ese 6 y no no si no la pagas básicamente si no es de parguela vamos a hacer col no gusta el tamaño col y vamos a aunque arle bien grande como se llama este tío a que ese de spins ha ganado 200k en un buen sí bueno pero que este es regular o sea que bueno aquí tenemos que ir a tercio creo me gusta bastante más así que vamos a chequear pero que este tío es todo bueno no o sea tú fíjate si ya jugando de 2020 con esa cantidad y rey bag y tal o sea o sea lleva 600.000 games o sea what menuda puta bestia tú menudo animal menudo puto grande tú no tiene tantos diamantes tío jugando así pero es que está un poco value channel bueno tiene un rey de diamantes y ya está se me hace raro el tamaño la verdad bueno si hay hay antes de seguir es cual por sí que este manuelo vamos a hallar al turn y como será medio bote que nos va a pagar la mayor cantidad menos posible entre comillas vale está pensando en mi tamaño en el turn vamos a ver vamos a ver vamos a ver esa manera es un trivet siempre vale vamos a ver 33 4, 5, 6 y tal, mix and fold, entiendo si vamos a ir más grande, podemos ir a un medio bote, puede tener donk, puede arraisearles y donkea con el 9-10 de diamantes, va a ir por el medio bote, como haría con mis manos con 9, 10, etc, 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 es verdad que el sinvergüenza tiene muchas trips chequecoleadas en flop, en vez de chequeariseadas, pero bueno, ya lo tenemos en cuenta, nice, vale, topper, chequecole, vamos a jugar chequearise turn, tiene bastantes combos de balúe, que es de la yean, y va, big size en turn, bueno, a ver si blufea, va, ya sabía yo, pues 8-10, porque no va a lo vetea a tu, Juan Linton, tiene mucho rol, bueno, con cheque, y bet turn, ok, botea, agitamos trips, vamos a pagar solo, tiene jx mejores, vale, vamos por delante, o sea, no raizo ahí, porque básicamente no me paga nada peor, aunque gane casi siempre, obviamente, ¿qué es esto? ¿qué es eso? vamos a pagar el prove, y ese nivel es terrible, va a blufear todo, es bueno, mi 2 es bueno para pagar, de aquí prefiero un bloquear faroles que bloquear valor, ajá, menudo perro, vamos por el limco, no, all in, vale, vamos a darle a la yean a turn, nice, taking the pot, roll all in, vamos, un as, un as, un 6, otro 6, otro 6, otro 6, otro 6, vamos, vamos, hostia, vamos, vamos, penúltima ronda de este fucking torneo, dios, melon tabac, vamos a centrarnos, focus, focus, vale, tenemos un open fold, de primeras, lo cual es on point, gats on 2 back 2 flats, lo vamos a pagar, de hecho podemos raise, tiene sentido ese tamaño, también estará dando 6x, debería estar checando más como 9s, 10s, y, ah, no sé, vamos por raise, quiero estar raise dando algún 6x también, creo que tiene sentido ir por la blocking, ya que buscamos cost de rollo as high, si podés volverte alguna vez 6x, hostia, vale, eh, lo malo es que jx nos va a foldear, tío, y, pero no veo demasiados lufos que nos va a meter, vamos, como te llamas tú, melón tabac, a ver, dime que eres rec, por favor, bueno, a ver, hostia, pues tiene toda pinta, bueno, es, se juega a torneucos, pero, nada, nada, este es bastante malo, creo, uff, que de puta madre, creo que es bastante, no lo sé, no lo sé, tampoco quiero, pero tiene pinta de que no es como el anterior, ya, la verdad que podría haber puesto el headshot, que queda un poco torpe por mi parte, vamos por el check call, vale, vamos a donkear grande, tiene sentido donkear a tercio con dobles, vamos a meter tercio, es que todos los nombres a mí me parecen como de rex, y yo que sé, y a veces cuesta, pero, tío, hablar bien de, es decir, todos jugamos manos random, todo contra todo el mundo, y criticar todo el rato a otros regulares es tan horroroso, y vamos a volver a chequear, y conseguimos foes de rey high, y ya, pero suficiente, 2x, uff, si es que todo el 9 va a chequear, no voy a sacar nada, vamos a rey a la grande, vale, ha hecho OR por 2 y bet del 50%, bueno, no, bet del 35%, vale, yo creo que podemos ir por un overbet, y va a foldear un montón de manos como 8x y demás, 8x y 10x en fútbol y etcétera, ha pagado un overbet en turn, eh, si, vamos a hacer como medio bote, tío, vamos, ¿por qué? porque mis 6 trades pueden llegar a querer jugar bet fold, ahí a medio bote, vale, buen flop, ¿por qué buen flop? porque si lo pensáis hay un montón de non equities que el rival va a tener que meter en turn, por tipo 9, 8, cuando caiga un 7 y no va a meter, esa es mala porque ahí sí que tiene natural blast, creo que tenemos que apagarla en el turn, ha cibeteado, cibeteado muy poquito pero creo que tenemos que bajarla porque en check check en river ganamos, que pedazo de imbécil, que pedazo de imbécil, vamos a poner medio bote con el 2x, nos pagan as highs, la verdad, vamos a cruzar rapidito, así que nos pague con as highs, tipo 9, chavales hay que pasar a cuartos, eh, como sea, vale, podemos botear, vamos a chequear, que creo que está cibetando muchísimo, vale, on point, vale, 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 vale lo que vamos gotas y llamas que nos pagamos llegar y si vetea pues menos de botes snap oh dios mío está jugando o sea que me vaya a ganar bueno que me vaya a ganar una ventaja de 10 a 1 por favor bet solo consigo false de dama high así que creo que voy a chequear y materializar contra 9x que a veces va a raíces y ahora es la polla porque 9x y dama x creo que me va a bajar siempre así que vamos por el pot vais as high ok el hit vale vamos a revisar la grande vamos solín unas 9 vamos a ver los rolls que tal contra ellos pues está como que se lo ha pensado eh vamos a chequear lo voy a chequear lo voy a chequear tío 8x pusea no, los otros no tienen tanta equity 21, 9, 6 cosas de esas de verdad no he podido igual y 7x espero que no tenga la verdad vamos par de huevos joder niño igualaos y tú en tu casa perdiéndote todos los directos que hacemos en twitch en youtube en todos lados la madre que me parió 6 horitas de directo y en mi puto prime no gol vamos a raíces tiene muchísimo valor con la que va Y... uff, un 6 de picas, algo de eso Uff Y podemos raisear, ese tamaño es muy jodidamente raro Pero espera, ¿por qué dices que es un tamaño raro? Comencemos por el principio Vamos a estimar que la ciega pequeña ha apostado prácticamente todo su rango a tamaño pequeño Esto podemos intuirlo, uno, por ese propio tamaño, ya que puede apostar todas sus manos sin perder demasiado de V Y por todo lo que llevamos de heads up Sabiendo que casi siempre apuesta y apuesta a tamaño pequeño Esto es importante para remarcar El rival está apostando a otro tamaño sus mejores manos Si estuviese apostando, por ejemplo, sus top pairs, top kickers, los sets y algún draw Ya sacaríamos de la ecuación esas manos llegando al turn tras haber apostado pequeño en el flop Si una mano está solo en bet grande, no puede estar también en la rama del árbol de bet pequeño Una vez llegamos al turn, tenemos la dama de corazones, que completa escaleras En la distribución de equity podemos ver como el rival, la ciega pequeña, tiene mucha más ventaja en la parte superior Manos por encima del 75, incluso 80% de equity Pero nosotros tenemos range advantage Es decir, nuestro rango en global tiene más equity que el suyo ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos foldeado lo peor en el flop Tenemos mucha mano media El rival retiene todas las peores Pero tiene todavía las mejores Si vemos la solución a primera vista, podríamos pensar que el 67% sería una opción perfectamente posible Y de hecho lo es Pero vamos a darle todas las opciones posibles al solver Para ver si hay alguna que prefiere más que otra Vemos a simple vista dos grandes bloques Manos que quieren apostar más del bote o prácticamente el bote Y manos que están entre el 75, 67 y 50% del bote Dividamos estos dos grupos y unámoslos Unamos estos dos grupos en un tamaño intermedio Como pueden ser 70% y 130% del bote Tenemos aquí los dos grandes bloques Y lo primero que deberíamos plantearnos es ¿Qué mano quiere jugar a qué tamaño? A priori, el tamaño más fuerte querrá hacerlo con manos que quieran stackearse en river Como pueden ser escaleras, sets, dobles parejas y over pairs Ya que bloquean los combos de call de top pair Algunos faroles, como no podría ser de otra manera Como J4, 10-4 Pero la magia en este caso viene en que Si nos fijamos, dentro de las mejores manos como doble pareja, set y escalera Más de la mitad de las veces están apostando al 70% Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta Estamos en un escenario de B-size Es decir, el rival tiene dos tamaños ¿Realmente está apostando sus mejores manos al 130% y al 70%? ¿O es más probable que al 70% esté apostando sobre todo manos como segunda pareja, tercera pareja y low kickers de la top pair? Esto es lo que marca grandes diferencias cuando estáis jugando en uno contra uno Estar pendiente de los tamaños que utiliza el rival y explotarlo a tope Contra un 70% apreciamos que nuestro rango tiene un 4% de raise Poco despreciable Con manos como escaleras Con bodros Como nuestra mano Y un 10-3 suited Lo que vamos a hacer ahora os va a encantar Vamos a quitarle todo el 70% del rango Vamos a añadir manualmente las manos que estimamos que el rival podría estar apostándonos en esa situación en ese torneo Un poquito de segunda pareja Un poquito de tercera pareja Y algo de top pair sin kicker Para no pasarnos en proyectos vamos a meterle simplemente el 25% de proyectos de color Proyectos de escalera y gutshot Aunque yo estimo que pueden ser algunos más Con la solución de nuestra estimación apreciamos como pasamos de un 5% de check raise En todo el rango a nada más y nada menos que un 44% Que si bien no llegaremos a este número Nos sirve para entender un claro mensaje Ante desviaciones del rival Disfruta tu camino Que fuerte 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 Que fuerte